Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODA-PRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos, con el siguiente detalle. Como ustedes pueden ver, la empresa Numbab Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODA-PRIS por 288 millones y medio. En Numbab recibió del CISEN 44 millones de dólares y algo más, y 67 millones y pico de pesos. Y de la Policía Federal, 14 millones 500 mil dólares. Numbab Tecnologies Inc. del CISEN recibió 208.83 millones de dólares y NICE Systems recibió de la Policía Federal 69 millones 100 mil dólares. GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí tuvo contrato, un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos mexicanos con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presenta. Bueno, estaba, se nos adelantó al trabajo. De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CISEN, el ODA-PRIS y la Procuraduría Pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020, Mumbab envió recursos a Estados Unidos por un total total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares, de manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Numbab en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Numbab, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos. Quiero decir que las empresas Numbab son constituidas en Panamá. No son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. Regresaron a México de cuentas del Grupo Weinberg, 189 millones 801 mil 468 dólares y a 109 beneficiarios, 182 empresas entre 2012 y 2020, por un monto de 182 millones 543 mil 823 dólares, 27 personas físicas entre 12 y 20 también en ese periodo, por 7 millones .257 de dólares. Un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria. Y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos. Ahora, veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía General de la República, integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculadas además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto.